Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. En primer lugar, quiero agradeceros a todas vosotras por los mensajes que me estáis enviando de apoyo y de cariño a través de la publicación que hice el sábado por la tarde, que me vi con un poquito de fuerza para poder deciros el motivo de por qué la semana pasada no habíais tenido vídeos en el canal. Bueno, pues os quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad de todo corazón todos los mensajes de apoyo que me estáis contando y que me estáis enviando y vuestras experiencias también con vuestras mascotas personales. Muchas gracias por estos mensajes porque la verdad es que siempre se agradecen mucho además. Bueno, voy a intentar, como bien os dije en la publicación del sábado, voy a intentar contaros un poco por encima lo que ha sucedido porque fue muy repentino y la verdad es que nadie se lo esperaba a esto. Bueno, pues lo que pasó fue que de repente, de la noche a la mañana, Vilma dejó de andar, dejó de caminar. Ya llevaba como un par de años con una displasia de cadera, no estaba tomando tratamiento porque no lo necesitaba, simplemente pues bueno, estaba un poco, iba un poco rara con su cadera, le dábamos colágeno para reforzar lo que son las articulaciones, pero no llevaba tratamiento como tal para su durencia, que tampoco era tanto. Ya os digo, o sea, fue de hoy para mañana, o sea, de hoy para mañana. El sábado estuvimos con ellas paseando, tampoco es que diéramos un paseo excesivamente largo como para que ellas se cansaran más de lo habitual, no lo entiendo. Intento buscar algo lógico que me permita comprender cómo ha sido así. ¿Por qué pasó esto? A pesar de haber hablado con tres veterinarios diferentes, y los tres me dijeron lo mismo, de que pasa esto en los pastores alemanes, con una edad ya, pues bueno, ya os dije que tenía 10 años. Os he dicho en muchos vídeos que adoran los animales, y para mí, pues, siempre las he tratado como a mis hijas. Y ya os digo, ha sido muy muy duro por la forma en que estás viendo sufrir a ese animal. A ese ser que tú quieres tanto y que tanto te ha cuidado la cogimos cuando ya tenía tres meses. Y ya os digo, han sido 10 años reales. Y bueno, y como os decía, empezó de la noche a la mañana y no voy a saber nunca realmente lo que le pasó. Bueno, ya os digo, el sábado estuvimos con ellas en la calle, no fue un paseo largo ni nada que ellas se cansaran más de lo habitual. Fue hasta el parque y volver, sin más, como siempre. Como las tres veces que salía y al día. No hicimos nada, no fuimos a correr, aparte porque ella ya no podía correr. Bueno, empezó así. El domingo ya no quería bajar por las escaleras, vivimos en una primera planta. Ella no quería bajar por las escaleras y bajó con Santi en ascensor, la bajó él. Y lo que fue ya la noche del domingo al lunes, el lunes ella ya decidió que no se levantaba. No se levantaba, tenía mucho dolor y no se levantaba. De hecho, si no le llevabas agua, ella no bebía y si no llevabas comida, no comía. Estaba totalmente postrada. No se levantaba para nada. Intentamos también poner lo que es un empapador debajo de ella. No nos dejó porque gritaba de dolor. Y bueno, yo estoy hablando con la veterinaria. Ella me dio unas pastillas para tratamiento, para el dolor, poder bajarla. Y hacerle realmente una radiografía para ver por qué había sido eso tan repentino. Bueno, tuvimos que suspender el tratamiento porque las pastillas que me dieron eran muy fuertes y le provocaron como una hemorragia. Hubo que suspenderlo. El tratamiento lo tomó una pastilla y cuarto, que era la dosis para su peso, sus 52 kilos. Y ese era el problema. El problema era que no la podíamos mover, aparte que no la podías tocar porque no podía más de dolor. El poder cogerla y bajarla a la clínica, que además estamos a 700 metros, no está más lejos. Ni siquiera en coche, porque no la podías coger ni siquiera para llevarla a otro sitio de la casa. Por eso os dije en la publicación que he estado día y noche con ella, porque si yo me marchaba, ella lloraba, me llamaba para que estuviera con ella sentada. Quería estar conmigo y que le diera mimos y quería atención. Y bueno, pues lo normal, lo normal, cuando nos encontramos mal, a los humanos también nos pasa, o al 90% de las personas nos gusta que nos cuiden. Y lo que os decía, el tratamiento hubo que suspenderlo. Ahí se quedó estancada. Al no poder tratarla no mejoraba, simplemente tampoco mejoraba el tema de la hemorragia. Le estuvimos dando también otro jarabe. No había forma y la noche ya del miércoles. Ella llegó como pudo al otro lado de... Ella no podía caminar, iba arrastrándose con sus patas traseras. Estaba en el baño. A ella le gustaba mucho estar en el baño. Como pudo llegó a... A donde ella dormía siempre, que era a mi lado. Tenía su camita. Y ella... Yo dije, quédate ahí, no puedes pasar. Quédate ahí. Y yo me cambio de sitio para estar contigo. Bueno, no, no, cabezona, como ella sola. Pues llegó, llegó, llegó. Llegó donde... Al lado de... De mi cama. Le tuvimos que quitar su cama para que, lógicamente, no la mojara, porque... Lo hacía todo encima. Incluso a la hora de limpiarla. No podíamos tocarla, porque le dolía muchísimo. Tenía mucho dolor. Lo pasó muy mal. Muy mal el último día. Ella os digo, la noche del miércoles al jueves. Estuvimos prácticamente... Yo estuve prácticamente sin dormir. Bueno, Santi madrugaba mucho y... Me quedé yo con ella. Especialmente más tiempo que las noches anteriores. Y ya cuando abrieron la clínica, llamé al veterinario. Le dije que... De las opciones que me habían dado... Nunca me habían dado esperanzas, eh. También os lo tengo que decir. Fui yo la que quise... Probar absolutamente todo lo posible. Porque, no, ya os digo, no entendía. O sea, que realmente... Sea de hoy para mañana... Que ya no pueda levantarse. Nunca lo había oído ni lo entendía. Santi sí que tuvo un pastor alemán cuando él era pequeño y... Pues bueno, también debió de terminar así. No lo he recordado muy bien. Pero, según me dijo, también terminó así. Y luego, por lo que me dijeron, una veterinaria amiga de mi madre, que es precisamente a quien le cogimos a Vilma. Ella todavía le dura a una hermana de Vilma. También la tuvieron que operar. Y al padre, pues, terminó prácticamente igual, sin poder levantarse. Le pasó exactamente a Vilma. Le pasó lo mismo que a su padre. Bueno, esa es otra opción más que yo quería, otra opinión. Porque yo le dije, te llamo, para que me ayudes, que me des tu opinión como veterinaria. Y me dijo, no creo que... Sin verla no lo sé. Ella no estaba en Zaragoza, está de viaje. Y me dijo, sin verla no te puedo decir, pero por lo que me cuentas, no creo que la puedas sacar adelante, que la puedas levantar. Bueno, pues la opción estaba ahí encima de la mesa, el de dormirla. Estaba encima de la mesa y, lógicamente, para mí era la última. Para mí, para... Tanto como para mis hijos, como para Santi. Era la última opción. Y, bueno, pues ya os digo, el jueves ya cuando llamé al veterinario, le dije cómo había pasado la noche y me dijo. La opción es la que te dijo mi compañera, la que te digo yo, y la que me había dicho a mí, esta persona que os digo, esta veterinaria, esta veterinaria, amiga de la familia. Y dije, bueno, pero ¿qué hago? Porque estamos igual que en la radiografía. Acaba de sonar mi móvil. No podemos bajarla, no podemos moverla, no puede más de dolor. Le dije, ha sido muy feliz durante 10 años y quiero que por lo menos no sufra, no tenga sufrimiento. El modo era que un veterinario viniera a casa, así sin más, y el problema era que las clínicas veterinarias, por lo menos aquí en Zaragoza, no se llevan el cuerpo. Y dije, mira, ya de drama, dramón, o sea, no, no. Y entonces volví a hablar con él por teléfono. No bajé yo porque no quería dejarla sola. Y le dije, ¿qué hay para poder darle, para que por lo menos no tenga dolor, se quede tranquila, poder cogerla, meterla al coche y llevarla? A pesar que ya os digo que la clínica está muy, muy cerquita de aquí, está, pues no llega a 700 metros, había que llevarla con el coche. Así que ya os digo, hablé con él y se portó fenomenal, fenomenal conmigo muy, muy, muy bien. Este hombre que ya lo conocí del año pasado. A ver, porque no era la veterinaria que habitualmente yo hablaba con ella. Y me dio unas pastillas para que se quedara por lo menos sedada. Porque me dijo que por mí ahora no había nada. Para poder, pues eso, dejarla dormida, para poder llevarla y, en fin. Bueno, pues le dimos las pastillas, como él me dijo. Y a la media hora ya pues ella empezó a quedarse relajada, a dormirse y de este modo ya pues... Se la bajaron Santi y Pablo, la metieron en el coche y... Y se la llevaron. Y bueno, pues... Sé que no se entero de nada porque... Cuando la pusieron, hubo que sacarla de la habitación con la manta. Dejaron aquí un rato mientras... Lo preparaban el coche, echaban los asientos para atrás para poder ponerla en el maletero. Y que fuera bien, fuera tumbada. Ya os digo, el problema era el tamaño de la perra y el peso. Estuve un ratito hablando con ella. Le vi las gracias por haber cuidado también de todos nosotros durante estos años. Y bueno, ya os digo. Se la llevaron y... Hace rato ya vinieron Pablo y Santi y no se enteró de nada. Afortunadamente, o desafortunadamente, no lo sé ya. Aquellas pastillas que me dio este hombre... La dejaron totalmente sedada y no se enteró de nada. Y bueno, pues eso es lo que... Os voy a contar. No quiero extenderme más porque... Como ya os podéis imaginar, las que tengáis perro... Un mascota o un gato, me da igual. Sabéis que se pasa muy mal. No es la primera vez que me toca pasar por esto, pero sí es la primera vez que me toca pasar por esto de la noche a la mañana. Porque tuve hace tiempo ya un esnofer miniatura y bueno, en ese caso yo también era mayor. Ella estaba hasta arriba de metástasis y hubo que hacerlo, pero sí, pero... Me refiero a la noche a la mañana de que se quedé postrada de... Así de tan fuerte, o sea, es una cosa que ya os digo, no intento... No, sí, sí intento, sí intento buscar justificación. No sé si fue aquellas pastillas demasiado fuertes. El desencadenante de que algo que ella ya teníamos, tenía y nosotros no sabíamos o realmente es que... Estaba así de mal. Y bueno, pues ahora estoy con Betty, que no se separe de mí, que Betty también la busca por todos lados. Y eso es lo que os puedo contar, chicas. Y bueno, pues eso es un poco lo que os puedo contar. Ya os digo que tampoco me voy a extender más. Quería compartirlo con vosotras, ya que vosotras también habéis compartido... Ya os digo, vuestras experiencias conmigo y... A pesar de ser un vídeo que va a ser muy cortito, no lo voy a extender más. Os quería contar muchas cosas, tengo cosas por ahí, pero... No, no procede. Que os las diga en este vídeo, haré más. Voy a recuperarme un poco. Mañana volveré a grabar. Y ya os digo, he cogido algunas cosas... Cogí la semana pasada, no, la anterior. Algunas cositas más de rebajas. He cogido también para el baño, que quiero ordenarlo un poco. Quiero quitar el carrito, he cogido un mueble en Ikea. Fui al sábado por la tarde, este sábado. Porque Santi me dijo, vámonos, no puedes estar así. Y dije, bueno, pues quiero hacer esto. Y me dijo, ¿quieres que vayamos? Le dije, vamos. Y cogí el segundo mueble para el baño. De los de Ikea, normal y corriente. Tengo muy poquito espacio. De los de cajones, y es ahí donde quiero meter todo. Porque en el carrito, la verdad es que se llena todo de polvo. Queda muy mono. Pero se llena todo de polvo y prefiero que esté todo en cajones guardado. Así que nada, chicas. Ya os digo, es un vídeo para dar las gracias también. Y un poco en... Para hacérselo a ella. Un poco, pues, un poquito especial para ella. Chicas, muchas gracias por vuestro apoyo. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo.